Buenas noches, soy Percy Vilcha Salvatierra y este es el episodio de los jueves de Libertad Bajo Palabra. El país, como no cesa nunca en todos estos últimos años, sigue subido en el desgobierno y en la vergüenza más plena por parte de quienes en teoría dicen representar a la nación, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Congreso. En fin, estamos a puertas de una vacancia que ha sido manipulada de todos los extremos posibles. Sin embargo, vamos a conversar esta noche de algunos temas más de fondo y empezaremos con el gran Piero Gustos, líder del pueblo, a quien le damos la bienvenida a Libertad Bajo Palabra. Piero, bienvenido. Muchas gracias. Aquí estamos para conversar. Bueno, junto a ese preámbulo que estaba haciendo era acerca de esta coyuntura fatal, pero valiéndonos de tu experiencia, ¿no? Y de tu propia vida y sabiendo que del pueblo está a unos pocos días de conmemorar los 39 años de su fundación. Quisiera que nos introduzcamos en esta forma de hacer una resistencia a este tipo de realidades como la que estamos viviendo desde el arte o desde la gestión cultural en la que tú también tienes una larga experiencia. Cuéntanos, Piero. A ver, el proceso, de todas maneras, lo político siempre cruza, pues, ¿no? Toda manifestación cultural. Nosotros hemos estado generando, ¿no? Nuestros propios espacios alternativos. No le hemos creído nunca al poder, ¿no? Siempre los cambios de gobierno han sido, pues, solamente cambios de muñecos, marionetas, ¿no? Mientras atrás sabemos quién está manipulando, pues, ¿no? Todos los centros verdaderos de poder. De poder nativo, ¿no? Y a este poder nativo lo manipula un poder mundial. Entonces, está claro eso. Entonces, lo que vemos, pues, es una telenovela que no tiene, pues, cuándo va a acabar, ¿no? Eso en lo que respecta al escenario político. Y frente a eso nosotros hemos estado, como vuelvo a repetir, forjando, por ejemplo, un programa de radio donde yo tengo un espacio. Kuntur Rock. Kuntur Rock ataca de nuevo, ¿no? Donde es, bueno, es importante, ¿no? Crear poder, ¿no? Estos micro, micro, este, islas de comunicación, pero genera, ¿no? Genera, ¿no? Otra experiencia es la educación, ¿no? Los chicos, niños, las nuevas generaciones que tienen que concientizarse, ¿no? Frente a lo que es, pues, esta locura de la autodestrucción del ser humano y de su entorno, ¿no? De todo el planeta. Entonces, por ejemplo, ahí también tengo mi coro de niños, ¿no? Donde trabajo, ¿no? Y, bueno, las canciones son, pues, canciones que van aprendiendo, que tienen contenido humanista, ¿no? Social. Entonces, frente a eso, como grupo también musical, lo que se trata es de plantear, con la música que he dado, con mi grupo oficial del pueblo y del pueblo del barrio, concientizar en la toma, la toma de conciencia de nuestras raíces. Es muy importante la memoria, pues, es la base de todo, pues, ahí está, en esa memoria, está el respeto, básicamente, a la Pachamama, ¿no? El respeto a la armonía con el cosmos, ¿no? Esas cosas que ahorita hacen falta más que nunca. Antes de que sucediera esta situación de crisis sanitaria, nosotros veíamos con asombro, como en la práctica, ¿no? En un viaje que hice a Cuba, hace un par de años, vi su sistema sanitario impresionante. Y comentaba ahí, con algunos amigos cubanos, les decía que en mi país la gente se moría en las colas para esperar atención. Mira, hace dos años, imagínate cómo nos ha cogido el asunto ahora acá y, pues, resultados sanitarios. El sistema de salud ya ha estado colapsado cuando ha llegado el coronavirus. No es que ha colapsado a partir del coronavirus. Años de años que los que se sirven del sistema público de salud saben cuáles son todos esos estragos, ¿no? Así es. Entonces, bueno, lo fundamental es que si uno está consciente de toda esa situación, pues, no puedes perder, digamos, no puedes perder de vista tu camino, ¿no? Que es un camino, como te voy a repetir, alternativo de forjar circuitos que generen, pues, conciencia, ¿no? Conciencia humanista. En eso hemos estado trabajando en varios aspectos, ¿no? En la educación y también con el trabajo cultural. El fin de crear conciencia. Siempre lo que se busca, digamos, quienes participan en política y buscan verdaderamente el mejoramiento de sus países o de sus regiones, buscan llegar a concientizar a la gente. Es como que la gente está subida en un proceso de enajenamiento o de alienación. Hay que hallar ese despertar. Los partidos fundamentales que ha tenido el país han trabajado, al menos en teoría, sus primeros años por hallar esa conciencia de la ciudadanía. Pero son décadas de décadas que eso no se ve, ¿no? Me tengo la impresión, bueno, tú lo has vivido, has sido joven en aquellas épocas, que una vez que sale el gobierno militar de Velasco, ¿no? No, no me refiero a la parte de Morales Bermúdez, supuestamente entramos en un periodo de democracia, pero que es una democracia aparente en la cual por muchos periodos ni siquiera se han respetado los derechos humanos, que es un elemento de la democracia. Sino que además se ha perdido de vista que una democracia, el titular del poder es el pueblo. El pueblo, el pueblo, acá no tiene ninguna participación y como estabas comentando tú, se van sucediendo los rótulos en quienes encabezan los gobiernos, pero no se varía en ninguna estructura. Ahora tú has mencionado a Cuba, ¿no? Bueno, indudablemente hay ahí una afiliación izquierdista y los países socialistas tienen sus equívocos, pero como tú dices, al menos en el tema de salud se han podido sostener muy bien en el curso de esta pandemia, ¿no? Rusia también, bueno, arrancó por China, pero también se llegaron a recuperar en una prontitud. ¿Qué percepción tienes al respecto de todo esto, Piero? Bueno, precisamente ahí están los dos pilares fundamentales, educación, salud, y todo esto engarzado con una cultura, un respeto por tu cultura nativa y por la cultura universal de todos los pueblos. Entonces, lo que yo creo es que, lo que has mencionado, cuando éramos jóvenes y salimos del proceso de ese gobierno militar, esas luchas que se dieron, ¿no? Nos formaron. Estamos en el colegio, ahí nos organizamos, y luego salimos juntos a los universitarios, y se hizo un gran paro nacional, ¿no? En 77, y obligó a que se fueran, pues, porque ya se había demostrado la unidad, ¿no? La unidad de amplios sectores del pueblo. Unidad que nos llevó a pensar, como jóvenes, teníamos la ilusión de que esa unidad iba a llevar a la gente, al pueblo, al poder. Sin embargo, en esas elecciones, la izquierda se despedazó en mil pedazos, ¿no? Y fueron fragmentados a las elecciones y, lógicamente, se perdió y volvió a la derecha. Y ahí, por primera vez, escuché la palabra, la primavera democrática, ¿no? Que después también se le atribuye a la primavera democrática cuando entra otra vez Toledo, ¿no? Y después de la dictadura de Fujimori, ¿no? Otra primavera, ¿no? Y así, este, siempre hay una especie de ilusión, ¿no? Hay una luz en el final del túnel. Con Mala, por ejemplo, la gente que apoyó ese proyecto, ¿no? El que fue traicionado después. Otra, otra, digamos, otra ilusión. Entonces, este, prácticamente, bueno, tú te vas decepcionando, ¿no? Y piensas en algún momento, de repente, en ya envolverte, pues, este, un ser, este, egoísta y apolítico, ¿no? Y retirarte para hacer otra cosa, o no sé. Pero lo que sí es cierto es de que lo que vemos acá se repite a nivel mundial, ¿no? La lucha por el poder de los sectores dominantes. Entre ellos están peleando. China y Estados Unidos están, que se agarran a cabezazos hace rato, ¿no? Y seguimos viendo ahora que se están formando nuevamente bloques, nuevamente una especie de guerra fría, ¿no? O sea, vuelve el mundo a vivir ese estado, ¿no? Eso sobra, ¿no? Y eso agudizado, ¿no? Por este tipo de, digamos, de situaciones sanitarias, ¿no? Lo que nos da como un horizonte muy negro, ¿no? Es lo que, lo que me preocupa, porque los jóvenes, los que vengan, los nuevos, o los que son ahora, los que están naciendo, ¿no? Van a tener una, este, una dura tarea. Una, van a estar en, les vamos a dejar a ellos sobre sus hombros la responsabilidad de, de salvar, pues, este, lo que se llama este, este modo de, de vida, que le llamamos, este, humanidad, ¿no? Es lo que, es lo que yo puedo ver. Y no sé si ahí entre, pues, la palabra comunismo, socialismo, o como se llame, nacionalismo, ¿no? O algún, este, iluminado que venga ahí, ¿no? Yo creo que más bien, este, lo que vamos a poder plantearles a los, a los nuevos que, las comunas libertarias, ¿no? Ese tipo de asociaciones, ¿no? Donde la solidaridad prima, ¿no? Esos pequeños experimentos, ¿no? Eh, creo que son las, una de las opciones por las que yo podría apostar, ¿no? ¿Cierto? Lógicamente que tiene que haber discusión, que tiene que haber, eh, ideología, ¿no? Pero debate, debate, la verdad, pues, no, 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 matismo por un lado, ni pasar por agua tibia, ni inflar, este, como se, como suele ver ahora, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, para estas elecciones que vienen, eh, tengo la impresión de que se están, eh, inflando otra vez, este, frentes políticos, ¿no? Por aquí, es, es, es lo que, lo que veo, ¿no? Están, eh, llamando a la puerta a gente para mostrar que, que tienen presencia ahí. O sea, no hay, no hay, pues, un verdadero trabajo de, de base, ¿no? Popular. Bueno, tampoco no hay ningún trabajo de ideas, ¿no? ¿Qué pasa? Que la política, francamente, en un país como el nuestro, es obtener la vocación de un pirata, obtener también una voluntad de sacrificio muy grande, ¿no? ¿No? Hacer política en el país es sacrificarse también. Entonces, no todo el mundo tiene esa disposición de ser un santo, ¿no? Y la otra, bueno, tener, francamente, el alma de un ladrón, ¿no? Y entrar a robar y a saquear, porque es verdaderamente lo que hace hasta el, el más pequeño que se le da de político hasta el que se le da de más grande. Vicarra, que era un hombre tan subalterno, ¿no? Un hombre tan gris, al que, como dijo Bruce, que lo habían puesto de relleno en la plancha presidencial de aquel otro gran corrupto que ha sido PPK. Pero fíjate también qué país infernal. 50 años siendo de los mayores especialistas en el saqueo de las arcas públicas o de, o de lobismo muy mal llevado sin ninguna intención de favorecer al país. Porque por ahí que se puede hacer lobby y ganar dinero y servir al país, dar una buena, una buena obra, estar preocupado por la nación. Pero esta gente no se preocupa, nena. Y Vizcarra, presidente. Y para suerte mala del país, encima llega la pandemia. Y es verdaderamente un embrollo que no se va a poder resolver en los mil veintiuno. El otro día vi que Pedro Suárez Vértiz, que más o menos desde tu generación, le estaba tirando la onda a George Forsyth. Entonces, ¿a dónde vamos a ir a parar? ¿Qué te parece, Piero? Bueno, el señor Suárez Vértiz siempre ha estado cercano al poder, ¿no? Porque él es parte de esa dimensión. Porque hay una cultura popular, ¿no? Y una cultura popular, pero de la diversión manejada por el sistema, ¿no? Entonces, la cultura es el entretenimiento, digamos. Entonces, él habla, pues... ¿Qué es hasta de protecedora? Desde ese horizonte habla, y bueno, no le podemos pedir, pues, peras al olmo, ¿no? O sea, es igual que, bueno, hasta, digamos, el carayaba, este, ¿no? Bueno, no sé quién, ese, digamos, él tiene una participación, pues, fascista, pero sí se declara más abiertamente político, ¿no? En cambio... Bueno, sí se declara abiertamente, ¿no? Bueno, y sacó algunas canciones también sobre el régimen que le fueron muy funcionales, ¿no? Como esa de las torres, etcétera, pero hay pocas personas, dentro de los que lo escuchan, que puedan racionalizar todos estos conceptos, ¿no? Ahora, por ejemplo, hay una situación diferente en estas últimas cuestiones que van a haber, pero generalmente cuando vienen este tipo de procesos, los, los frentes, así, que se arman políticos, nos buscan, pues, para que les rellenemos la, ¿no? O sea, les rellenemos los spots, ¿no? La gente de izquierda nos busca, ¿no? A, por ejemplo, artistas de fulclor, ¿no? Y los de, y los de la derecha se disfrazan también del pueblo, ¿no? O sea, por ahí, no sé, se convierte, comienzan a, por un breve momento a fijarse, digamos, en que existe, ¿no? El poder de esta cultura popular, ¿no? Y se disfrazan, pues, como tíos, ¿no? Pero perdemos un poco, digamos, el tiempo en estas, en esas novelas, ¿no? Que ahora vemos, pues, los dimes y giretes, ¿no? Si, si Vizcarra está con, con, con Richard Swing, este, no sé, que, que, que más, este, ya, se puede, se puede locurar, pues, pero, acá no nos sorprende nada. Por eso que mejor es crear, como te decía, ¿no? Frente a lo que está pasando, aprovechar. Por ejemplo, yo, yo he estado con COVID, ¿no? ¿Sabías, no? Sí, claro. Coméntanos. Eso, por ejemplo, ha significado un remesón también, una, personalmente también uno se cuestiona muchas cosas y, en realidad, no hay ya que perder tiempo, ¿no? A veces, generalmente, pues, uno puede opinar y hablar y, pues, aportar lo mejor de uno, pero también perdemos mucho tiempo y eso también es una, es un lastre que, que vamos, pues, este, que, inoculados justamente por el, por este, por este sistema, pues, consumista, capitalista, salvaje, como se puede llamar, ¿no? Entonces, hacemos, paramos, digamos, hemos parado mucho tiempo, de repente, en una bohemia improductiva, ¿no? Lo cual es, 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 a veces es, digamos, es beneficioso porque uno intercambia ideas, pero el sistema alienta que, bueno, tú has visto el problema de esta, de la, de las restricciones que han habido, ¿no? La mayor cantidad de, digamos, de desacatos que han habido es porque, porque la gente, este, está, digamos, está enviciada en el alcohol, no está enviciada en el alcohol y no la puedes, este, son gente que, yo digo, ¿no? Es, son adictos, ¿no? Claro. Entonces, eh, ha visto, pues, que hay, hay pandemia, ¿no? La gente sigue chupando, dice, no, 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 no importa, ¿no? Hay como un nihilismo, ahí hay una cosa autodestructiva, pues, que no, no, no les importa más, ¿no? Ha habido tragedias de por medio en el curso de esta, estas restricciones y esta pandemia, claro. Entonces, ahora, bueno, el rock and roll tiene también eso, ¿no? Tiene ese lado medio, esa, esa pulsión tanática, ¿no? Entonces, es complicado, de repente, estar en ese medio, tener tanta fama, ¿no? O sea, imagino que, bueno, a un rock star le será más propiciatorio que lo inviten, pues, a una orgía, a una, a una noche de distorsión, de excesos, antes que le digan, bueno, vamos a, a una terapia, vamos a un retiro, ¿no? Es, es un poco el, que el cliché de lo que es el, el medio del rock, ¿no? Claro. Yo no me arrepiento de, digamos, de la, de la gran bohemia que he llevado, pero sí sé que, de que hay momentos en los que hay que, digamos, hay que ser responsables con tu propia obra histórica, ¿no? Entonces, si no, si no, porque una cosa es hablar y hablar, ¿dónde están las obras? ¿Qué es lo que has producido, no? ¿Qué es lo que has generado, no? Entonces, si en el, si en el resumen, por ejemplo, cuando ya te enfrentas a una situación extrema, como que, que te puede dar esta enfermedad, el COVID, o puedes estar en, en otro tipo de peligros, ves, y te das cuenta de que, si te vas, si te mueres, la mitad de lo que tienes ahí se queda inédito, porque nadie va a mover un dedo, ¿no? Por eso, sientes escalofrío, ¿no? Por decir, ¿no? Oye, ¿y qué, qué sé? Ahí, ¿no? Y acá está todo para, para hacerlo, ¿no? Eso, eso también, este, es cierto, pues, hay un poco de desconocimiento. He visto, en estos días, publicaste un homenaje que le habías hecho a Lisa Maguiña hace tiempo, que casualmente reyció hace unos dos, tres días. Sí, sí. Bueno, coméntanos una impresión sobre, sobre Alice y sobre ese material, que casualmente era sobre el famoso tema del indio, ¿no? Claro, me tomé... Y lo asumiste en primera persona, sí. Los que, claro, pueden escuchar el, se llama un cover, ¿no? O sea, una, una recreación de la canción de la maestra Lisa Maguiña. Es porque, claro, ella lo hizo, lo ha hecho en su, en su, en su tiempo, en su momento, ¿no? Eh, podría, de repente, haberlo trabajado, ella también, en primera persona, pero, no, ella, eh, es honesta, pero ella, ella venía, ella amaba mucho a la cultura popular, pero lo veía desde otro, ¿no? En otro lado, en cambio... No, tenía su propia condición de clase, ¿no? Pese a que ha sido bastante rebelde, también, ella. Claro, sí. Ha tenido varios momentos de ruptura con, con su propia clase social, ¿no? Sí, y eso es valioso. Eh, pero entonces, yo, la canción, eh, que, que, la canción que, que sentí, ¿no? Cuando la, cuando la escuché por primera vez, yo la escuché en primera persona, y me tomé la licencia de, de, de añadirle, pues, algún, un par de frases, ¿no? Que, que le daban el tinte más rebelde, porque, si dice, la luz se hizo sombra, y nació el indio, ¿no? La punaza hizo hombre, y nació el indio, ¿no? Entonces, yo le puse, la luz se hizo sombra, y nací yo, ¿no? La punaza hizo hombre, ¿no? Y dice, prisionero, ¿no? En tu suelo, ¿no? Prisionero en suelo, en mi suelo, ¿no? Indio cautivo, estoy cautivo, ¿no? O sea, y eso le dio una, digamos, una, eh, en vivo, una fuerza, porque ven la voz de la resistencia, ¿no? Que te la dice, ¿no? Claro, quiere uno liberarse, ese, en efecto, la resistencia, que parece que sería lo último que le queda a los ciudadanos para poder cuestionar el orden establecido, porque también otra cosa que nos demuestra la pandemia es que el ciudadano común prácticamente no, no tiene ningún efecto sobre las decisiones que terminan afectándole y que independientemente de si uno sea liberal o comunista, o sea, haciendo un análisis objetivo de cómo está este orden de cosas en lo que es el poder, el ciudadano no tiene nada que hacer, ¿no? Por eso justamente quería que tú nos comentes por tu experiencia en este modo de resistencia al poder. Bueno, eh, en tu canción, Alicia, lo estás manifestando, es interesante y importante. En las canciones, y también en los trabajos, pues, que se, alternos, ¿no? También que se crea, como te puedo decir, ciclos, circuitos de resistencia, por ejemplo, esto de tener un coro de obreros, ¿no? Trabajar con la clase obrera, ¿no? Enarbolar sus canciones. Entonces, hay un vals muy bonito que fue creado colectivamente con ellos, que hablaba algo así como que salgo a trabajar, ¿no? Este, con frío, ¿no? O con sol, ¿no? Y cuando regreso a casa, este, no había trabajo, pues, ¿no? Es una realidad que casi de, ahora más que nunca, por ejemplo, que se ha paralizado toda la construcción, ¿no? No les han dado ni ningún tipo de bono a ese sector, pues, importantísimo, ¿no? De construcción civil. Entonces, este, yo he visto con los trabajadores con los que he llevado a cabo este coro, he visto, he visto, eh, como sufren, ¿no? El día a día, ¿no? Que no es un, eh, es, es proletariado, proletariado. Por lo menos de ellos están sindicalizados, imagínate la cantidad de, de gente que está subempleada y que no tienen ningún modo de asociación, ni ninguna conciencia, ni conocimiento para asociarse, ¿no? Bueno, pero eso. Es un escenario terrible. Pero por eso. Sí, sigue, sigue. No, ahí está también una de las claves, ¿no? Hay que, por eso, asociarnos, sindicalizarnos, hay que juntarnos para defender nuestros derechos, ¿no? Hay que, por eso decir, esas comunas, ¿no? Que, que existen culturales y en política. Hay un, en todos los frentes hay gran trabajo, o sea, que donde uno quisiera poner tu granito de arena y sembrar, ¿no? Ahí están, ahí están, ahí están, ¿no? O sea, por eso te decía, es el momento, ¿no? Mañana ya no, ahora, ¿no? Ahora es el momento. Es un buen concepto. Pero nos quedan un par de minutos. Al empezar nuestra conversación, había hecho mención que del pueblo está por cumplir treinta y nueve años. En cuestión de días, a ver, coméntanos algo para finiquitar lo de hoy y ya luego espero que podamos conversar en una ocasión posterior. Bueno, eh, aprovecho la oportunidad para decirles que estoy, pues, en el, en los domingos de nueve a diez en, por Radio Bacán, en su Facebook, transmitimos en directo también. Bien, y, eh, para los, eh, para este aniversario vamos a colgar, eh, un video también, celebratorio de esa, de esa fecha, ya que lo bravo viene el año que viene, que son los cuarenta años, ¿no? A esos cuarenta años estoy trabajando un museo virtual. ¿Qué significa esto? Que todos los afiches, tengo como tres archivos de compañeros acá, vamos a colgar las, eh, las canciones, las imágenes, este, todo, ¿no? Para que quede ahí ese testimonio, ¿no? O sea, ese museo virtual de la música barrio, ¿no? De estos cuarenta años, ¿no? Eso, y también hay un disco que he comenzado ya a trabajar, que sale con nuevas canciones, ¿no? Que también están marcados dentro de esa celebración. Esperando, pues, que si las condiciones se dan, eh, vamos a hacer los objetivos, eh, las objetivas tocadas en vivo. Pero si no, estaremos, este, eh, como están haciendo muchas, eh, muchas agrupaciones, el concierto, pues, vía streaming, ¿no? Claro. Al cual ya vendré acá para invitarlos a todos, este, ¿no? Con mucho gusto. Me encuentran como Cuntur Piero Bustos en el Facebook, los que quieran seguir conversando. Muchas gracias por la invitación. Perfecto, Piero. Gracias por tu participación. Ya seguimos conversando. Vamos en el siguiente bloque. Nos acompaña el filósofo político Ricardo Milla para hablar acerca de la coyuntura nacional. Adelante, Radio Mirafrón. T الم 간 на Twitter. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y... En una nota... Escribí... Hice un análisis sobre... Sobre esa circunstancia que es más que nada una lucha... O sea... Es una muestra de una pugna entre... Diferentes clases, ¿no? Diferentes clases que más o menos se están peleando... No solamente el erario público, sino también el mercado, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que estas luchas... O sea, que las luchas de clases, en plural, ¿no? Como lo decía Marx en el manifiesto, siguen existiendo, ¿no? O sea, tenemos claramente que el gobierno apuesta por un tipo de economía neoliberal avalada por la CONFIEP. En el cual coinciden con el Congreso, porque la mayoría del Congreso no votó a favor de la censura de la ministra María Antonieta Alba, que claramente es representante de los interiores económicos del gran empresariado. Entonces tenemos ahí una parte, ¿no? El gobierno es el respaldo de la CONFIEP, digamos. Y por otro lado, el Congreso, me refiero a UPP, a Acción Popular, Alianza por el Progreso, representa los intereses de la burguesía provinciana y de la pequeña burguesía. O sea, aquellos pequeños empresarios y empresarios provincianos. Entonces, hay este histórico enfrentamiento entre estos grupos empresariales provincianos y los grupos empresariales centristas de Lima, ¿no? Entonces, eso habría que tenerlo bastante claro, ¿no? Por otro lado, y ahí me parece el error de la bancada del Frente Amplio, es creer que respetando la institucionalidad del gobierno, y yéndose en contra de esta representación del Congreso de la pequeña burguesía, están de alguna forma siendo, no lo sé, correctos, ¿no? Entonces, el papel de la izquierda institucional es vergonzoso, ¿no? O sea, si es que uno ve la votación de moción de censura contra el presidente del Congreso, Manuel Merino, uno puede ver ahí que solamente 10 congresistas votaron a favor de la moción de censura. Entonces, no hay una lectura de política real de la izquierda, ¿no? La izquierda está, esa izquierda es institucionalizada, está totalmente despegada, en el sentido de que está separada de los intereses de la mayoría de la población, ¿no? Y también hay una mala lectura, y yo creo que es una mala lectura que los medios de comunicación han alimentado, de que esta censura, bueno, esta vacancia a Vizcarra es una movida fugiaprista, ¿no? O fujimorista, cuando claramente el fujimorismo está en contra de la vacancia. Así se han manifestado públicamente hace unos días, así es. Sí, entonces. A la gente le gusta buscar conspiraciones también. Se ha hablado inclusive de golpes de Estado, se ha hablado hasta de sedición, bueno, por este gesto un poco fuera de lugar, ¿no? De Merino, de Amara, algunos titulares de las Fuerzas Armadas. Pero en realidad, quien ha estado paseándose de la mano de las Fuerzas Armadas en los últimos días ha sido la gente que está con Vizcarra, ¿no? Inclusive el jefe del gabinete de ministros, el ministro de Defensa, que salieron con varios representantes del ejército ahí detrás, en uno de los montajes más lamentables de los últimos años, ¿no? Más simpáticos se hubieran visto con los trajes rosados que se pusieron la vez pasada. Está muy bien tu análisis. Prosigue, por favor, Ricardo. Mira, yo, por ejemplo, ¿no? Para comenzar, yo lo considero, como muchos medios de comunicación han dicho, que no están las competencias del presidente del Congreso comunicarse con mandos, con altos mandos de las Fuerzas Armadas. O sea, realmente cualquier funcionario del Estado puede tener las comunicaciones que desee con las Fuerzas del Orden. Así que no está establecido en la Constitución que porque el presidente de la República sea el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, él solamente puede llegar a comunicarse con ellas. Eso es falso. O sea, el presidente del Congreso puede comunicarse con cualquier miembro de las Fuerzas Armadas, no hay problema. Y además, el tema es el contenido, ¿no? Porque no hay ningún contenido ni sedicioso, ni golpista en lo que ha hecho Merino, ¿no? O sea, si bien yo considero que ambos bandos son igual de malos, considero que hay una campaña de desprestigio ahorita hacia Acción Popular y a la forma en que están llevando las cosas en el Congreso, ¿no? Entonces... Lo que más o menos justificado también, pero ciertamente hay una orientación, ¿no? Maliciosa de señalar de que ellos son lo peor. Claro, bien. Bueno, digamos que es como estar entre un asesino y, no sé, un ladrón, ¿no? Un sádico. Entre un asesino y un sádico. O sea, igual te van a causar un daño ahí. Claro, ambos son igual de malos. Quizá uno más que otro. Pero acá se está queriendo vender que Vizcarra es el adalid de la democracia, que defendiendo a Vizcarra defendemos la institucionalidad. Y lo han dicho parlamentarios de izquierda, ¿no? Como Rocío Sivas ante Esteban, que quieren defender la institucionalidad, ¿no? Cuando, desde mi formación marxista-leninista, la tarea de la izquierda es socavar las instituciones del capitalismo, ¿no? No defenderlas. Entonces, el papel que hace la izquierda es una defensa de una persona como Vizcarra, de los cuales tenemos más que indicios de pensar que está manipulando pruebas que le competen directamente hacia un delito. O sea, no solamente habría un delito de Vizcarra en el hecho del contrato de Richard Cisneros y toda esta maraña, sino que además habría una obstrucción de la justicia manipulando las pruebas, porque es manipular lo que van a decir los testigos. Efectivamente. Lo que hace que Vizcarra no sea una representación de la institucionalidad democrática. O sea... No lo ha sido en ningún momento. Si permíteme de acá mediar, pero los hechos que se dieron el 30 de septiembre del año pasado configuraron un golpe de Estado ligero, un golpe de Estado que se calificó de soft por varios analistas. Yo mismo escribí bastante en esa fecha, porque ¿qué resulta con la disolución del Congreso? Se inventaron el cuento de la delegatoria fáctica de la confianza y el pueblo los aplaudía. Lamentablemente, de ese tiempo, esta parte, se han dado todas las pruebas de que Vizcarra es un incompetente, además de tener varios modos de ejercer el poder, que son bien negativos, ¿no? Véanse lo de Reactiva Perú, y váyase a saber si alguien hace una indagación de cómo se han dado el resto de las compras públicas, ¿no? En el curso de toda esta pandemia, ahora que acabe se hará una auditoría, pero lamentablemente, entre que la gente no sabe cómo reaccionar ante esto, y también, por otro lado, la mayoría de los medios de prensa que están francamente rentados por el gobierno, porque reciben millones de soles en publicidad, les sirven la torta envenenada al pueblo que viene de las manos directamente del presidente, ¿no? O sea, eso es algo muy claro. Pero prosigue, por favor, Ricardo. Sí, 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 estoy de acuerdo contigo, ¿no? Es, a ver, es lamentable la forma en la cual la opinión pública está siendo manipulada desde los medios de comunicación hegemónicos, y es una pena también que la izquierda se preste a la defensa de Vizcarra. O sea, hoy día, por ejemplo, el Frente Amplio ha presentado una moción de censura contra Edgar Alarcón, junto con el Partido Morado, ¿no? El, el, la bancada oficialista no oficial, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué hace un partido de izquierda juntándose con un partido liberal para defender a un presidente que ha llevado a la pandemia de una manera, esto, no sé, a ver, improvisada, por decir lo mínimo, y que se ha negado expresamente a, por ejemplo, dar un bono universal real a hacer cosas como ya ha hecho Inglaterra o Alemania, que es hacer un impuesto a la riqueza? Es más, es un, esa es una prerrogativa del Fondo Monetario Internacional que de socialista no tiene ni un pelo. Claro. Y, y, y realmente sorprende que, 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 que la bancada, que se hace llamar bancada del pueblo, está apoyando a una, a un personaje como Vizcarra, ¿no? Ahora, eso no significa que la otra parte con Merino y Alarcón sea mejor. Sin embargo, y esto acá yo ya lo digo a, a título personal, bastante personal, y es que, eh, el cálculo político que yo haría sería apoyar, dado que hay luchas, dos, dos grupos en pugna de la burguesía, yo apoyaría al, al grupo menos favorecido. Esto es, yo apoyaría una vacancia a Vizcarra a favor de que entre Acción Popular al gobierno, porque van a benefic, no van a beneficiar a la CONFIEP, a pesar de que no quieren tocar el modelo, van a seguir con un neoliberalismo, pero con otros actores que son, digamos, más cercanos a apoyar a los trabajadores. ¿No? O sea. Es interesante, mira, a ver, yo voy a comentarte algo en este sentido. Tú sabes que yo no estoy de acuerdo con el comunismo, pero acá yo veo un elemento bien interesante del cálculo de por qué se debe bajar a Vizcarra. Es algo fría y criollamente, digamos, pensado. que le quitamos todos los meses que quedan hasta julio de 2021 para que no pueda servirse como han hecho la mayoría de los presidentes que le han decidido en el cargo de blindarse respecto de las investigaciones que deben hacerle entrando el gobierno siguiente. Eso yo creo que sería un motivo fundamental para que se acabe de dar la vacancia a Vizcarra que además yo como lo he puesto en algunos documentos si el Congreso como institución tuviera siquiera alguna dignidad y alguna preocupación por el país en ningún momento debió asumir la presidencia por no solo por la confradación que se dio en ese momento que estaba siendo vacado PPK sino sobre todo por los antecedentes que tenía ya en Moquegua y todo lo demás pero lamentablemente estamos en un país que las luchas se hacen muy fuertes pero a nivel de quienes están tomando las decisiones no hay la posibilidad de quebrarles ese modo de hacer las cosas ¿Tú qué opinas Ricardo para alterar este modo de operar de esta gente política? Coméntanos qué cosas se puede hacer para transgredir este desorden de cosas Mira a ver lamentablemente las reglas de juego jurídicas ¿no? legales estatales gubernamentales como quieran llamarlo este marco que existe realmente ata de manos cualquier tipo de iniciativa de cambio ¿no? porque a ver digamos hay varios factores ¿no? primero tenemos a una a una clase trabajadora en su mayoría bastante ideologizada ¿no? o sea es como que si es que amasen sus cadenas ¿no? o sea defienden es como es como el el capataz en las industrias del siglo XIX que lo explotan pero él tiene pues tiene el azote para para golpear a los obreros ¿no? entonces va a defender al dueño de la empresa es más o menos lo que tenemos ¿no? un cúmulo de gente que que un gran cúmulo de gente que apoya el sistema entonces no hay un apoyo popular ¿no? en segundo lugar tenemos el este marco normativo que nos impone la constitución hecha en la dictadura de de Fujimori que impide iniciativas del estado y tiene toda esta ideología de los Chicago Boys pues ¿no? de de desregularizar todo y dejar todo en manos del mercado y la mano invisible que va a guiar el mercado de una manera mágica y en tercer lugar tenemos una no hay pues un partido que represente los intereses de de la gran población ¿no? entonces yo veo bien difícil que se pueda hacer un cambio real radical etcétera si es que esto acá no viene promovido por la por la por la por la por la clase trabajadora o sea por el o o por el pueblo ¿no? por el pueblo claro y mientras no haya pues estas estas semillas si quieres subjetiva no no creo que pueda haber un cambio real ¿no? ahora sí creo que es posible hacer ciertas reformas ¿no? pero estas reformas pues mientras no haya un grupo político el cual no solamente abogue por la gente está harta de muchas cosas ¿no? la gente protege la clase empresarial pero al mismo tiempo está harta nadie le gusta su trabajo nadie le gusta lo que recibe pero no solamente es eso ¿no? sino que no hay ningún tipo de acción para que los que están arriba no puedan seguir viviendo como viven al contrario se les da todo para que puedan seguir viviendo como viven mientras exoneraciones tributarias millonarias cualquier cantidad de prerrogativas ¿no? sí o sea mientras que no les les freguemos la forma de vida de la gran burguesía no va a pasar nada y y eso lo decía Lenin hace hace cien años ¿no? o sea el camino revolucionario no es que el pueblo esté descontento nada más sino de que se impida que los que los ricos digamos la gran burguesía deje de llevar su vida como la está llevando hasta ese momento entonces no quiero ser pesimista pero como están dadas las cosas no hay una salida no hay una salida de cambio o sea si queremos una una un cambio real tendríamos que empezar por justamente por la clase trabajadora en que se den cuenta de que están apoyando a aquellos que los están haciendo vivir mal mientras que no hay ese despertar de conciencia una conciencia de clase difícilmente se puede hacer un cambio porque los cambios políticos mientras no tengan un apoyo popular como lo estamos viendo ahora en la vacancia la vacancia no se va a dar porque la gente no lo quiere entonces el cálculo político que va a hacer el congreso es escuchar al presidente bueno al abogado y van a decir ok creo que se ha defendido bien entonces no lo vamos a vacar pero no lo van a vacar no porque no crean que el tipo sea inmoral sino porque la gente está convencida de que Vizcarra es un buen sujeto entonces y además ya le ha quitado todo piso respecto de cualquier intervención de parte de las fuerzas armadas también los últimos días claro o sea ya tiene todo cerrado por ahí yo creo que es interesante lo que tú comentas porque siendo tú una persona convicta y confesamente de izquierda y de una izquierda no la típica que se suele presentar en un marco electoral para mí el curso de la pandemia me ha hecho recapitular varios epistemas respecto de cómo se debe ejercer la política también en el país indudablemente ya luego de ver todos los estragos que se han dado por la poca preocupación que tiene el gobierno o el estado entre comillas respecto de las grandes masas de la población sobre todo las más desposeídas acá indudablemente que se tiene que hacer una reforma del sistema por lo menos arrancar con una reforma y como lamentablemente lo estamos conversando esta reforma si no parte de los propios interesados que son los ciudadanos no va a llegar a ninguna parte entonces lo mejor que podemos hacer desde nuestras respectivas tribunas o tricheras tratar de favorecer esta toma de conciencia te felicito por el cargo que has mencionado que tienes como editor digital de diario uno estamos leyendo tus columnas por favor Ricardo nos queda a ver dinos tu último parlamento un par de minutos coméntanos tus perspectivas y ya para despedirnos si mira pues nada yo yo considero que es lamentable que no se vaya a dar la vacancia que además para todos esos antifujimoristas que dicen que los que están en contra de Vizcarra son fujimoristas no es así los fujimoristas están apoyando a Vizcarra es como un Vizcarre Vizcarro fujimorismo lo que está ocurriendo ahora porque abogan por los mismos intereses de clase eso es lamentable yo no creo que la vacancia se vaya a dar debería darse debería darse porque el presidente hay bastantes sospechas de que de que ha manchado la investidura presidencial entonces lo que yo le digo pues a mis compañeros del Frente Amplio o de Nuevo Perú es a ver realmente estamos abogando que un tipo con serios cuestionamientos de corrupción se queden en el cargo para que otros que también dudamos de su probidad no ocupen el cargo entonces estamos un poco como entre la espada y la pared pero si quisiéramos ser dignos tendríamos que bajar a Vizcarra y ya veremos después que lucha se le hace al Amerinos siendo presidente eso es lo que no se no se llega a entender o sea el tema de que y claro y todo esta parafernalia de que si se va el presidente todo va a ser un caos que lo mismo decía PPK si me voy yo todo va a ser un caos salió PPK y no fue un caos continuó si se va a Vizcarra no va a haber un caos va a entrar Merino y la cosa va a continuar y habría que hacerle frente después a Merino pero hay que hacer las cosas pues paso a paso eso ahí no se va a dar y es lamentable y que bancadas como el FREPAP o como o como el Frente Amplio se quieran poner principistas puristas y no va a cara a Vizcarra ¿no? y bueno nada yo yo creo que esto de acá señala la importancia de que tiene que haber en los grupos políticos al menos me refiero a la izquierda de crear una conciencia y sobre todo una disciplina porque querramos o no gran parte de nuestra cultura es ser indisciplinados es ser dejados es querer que todo nos caiga de la nada cuando para que las cosas funcionen lo que hay que hacer es trabajar y trabajar duramente y disciplinadamente entonces mientras que el pueblo no se forje en esa disciplina pues vamos a tener vez tras vez año tras año el mismo escenario que tenemos ahora ¿no? entonces nada pues no es lamentable que al fin y al cabo le demos más meses a este gobierno para ocultar pruebas para que cuando se sienten en el banquillo pues puedan salir bien librados ¿no? eso eso es eso es bastante lamentable ¿no? o sea mi postura es a favor de la vacancia pero ya te lo digo ¿no? mañana no se va a dar la vacancia así es estamos de acuerdo en eso Ricardo y ha sido un gusto tenerte en el programa vamos a ver de conversar más a menudo de aquí en adelante eso ha sido todo por hoy en Libertad Bajo Palabra nos vemos el próximo lunes buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches